Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sócrates. Hola, yo soy Fanny. Somos peruanos y le estamos invitando a nuestro hogar. Sí, queríamos compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia con respecto a el tiempo que pasamos en familia. Sí, el tiempo realmente es difícil manejar, principalmente porque tenemos mucha actividad para desarrollar. Yo visito muchas universidades en toda Sudamérica y encontrar un tiempo es realmente difícil, pero nosotros encontramos siempre un tiempo para poder estar compartiendo en familia. Sí, nosotros tenemos dos hijos, Daniel que tiene ocho años y Alessandra tiene seis años. Entonces ellos esperan siempre cuando llega mi esposo del trabajo y yo estoy terminando mis actividades, ellos esperan pasar tiempo con nosotros. Entonces nosotros jugamos con ellos porque están en una edad que a ellos les gusta jugar, ¿verdad? Es por eso que cada día separamos el final del día, después de volver al trabajo, una media hora o una hora para estar con ellos jugando constantemente. Ese sería el espacio que separamos para estar juntos con familia y con los hijos. Sí, y ellos disfrutan de esos momentos porque son juegos de correr, de pelota, actividades físicas, y interactuamos mucho, pasamos tiempo en familia ahí. Y cuando ellos ya descansan, generalmente nosotros dedicamos un tiempo de poder salir a caminar juntamente con un perrito que tenemos para poder conversar sobre temas del día y otros planes más que tenemos durante la semana. Cuando nosotros nos conocimos, salíamos, Sócrates me invitaba a correr, ¿te acuerdas? Pero no terminábamos corriendo, terminábamos caminando y conversando. Entonces siempre nos gustó siempre hacer esta rutina y ahora lo continuamos haciendo y así pasamos tiempo, conversamos de cómo nos fue en el día y comenzamos a disfrutar de la compañía. Ahora, para que esto sea realmente efectivo, es importante que tengamos una intencionalidad en este tipo de momentos, porque si no hubiese planificado durante el día o durante la semana para estos momentos, sería difícil alcanzar ese tiempo de estar juntamente con los hijos y también como pareja. Así que uno de los puntos importantes a considerar es que tengamos siempre un momento dedicado, planificado dentro de la agenda completa que tenemos para que esto se cumpla. Cierto. Y muchas veces cuando tú estás viajando, inclusive podríamos decir que no hay tiempo, ¿no? Porque él está lejos, yo estoy con las cosas de la casa y decimos no hay tiempo para pasar en familia. Pero yo creo que como tú dijiste, es cuestión de organizarse, ¿no? Mismo así, tú estés viajando, nosotros tenemos cuando él está en casa, tiempo exclusivo todos los días para pasar con nuestros pequeños, ¿no? Por eso es importante que tengamos tiempo separado para poder estar con los hijos y también estar conversando con la pareja. Si no hubiese esa planificación de prioridad, difícilmente conseguiríamos tener ese momento juntos. Siempre, como decía, siempre planificamos o siempre se separa un espacio intencional para poder estar, no necesariamente conversando en un diálogo de todos los días. Así que si se planifica con tiempo, con prioridad, momentos en los cuales podemos estar, separamos. Hay fechas que establecemos de poder salir a otro lugar o hay momentos en los cuales simplemente decimos salimos y salimos. Entonces, hay momentos que planificamos y momentos que no planificamos para conseguir. Especialmente cuando los chicos ya van a dormir y los chicos duermen temprano, ¿no? Ocho de la noche ya están durmiendo. Entonces, nosotros nos escapamos, aprovechamos esos momentos y salimos, salimos a cenar o a caminar fuera de nuestro vecindario, ¿no? Planificamos salir. Cuando viajamos también, ¿te acuerdas? Cuando viajamos y vamos a Perú, ellos pueden quedarse con algún familiar nuestro. Entonces, nosotros también tenemos un tiempo para nosotros. Nos vamos un día, nos vamos... Salimos. Salimos una tarde y disfrutamos ahí. Sí, como tú dijiste, todo es, todo lo planificado sale mejor. Entonces, nosotros tenemos una planificación de hacer dormir a los chicos temprano, ¿no? Ellos van a dormir a las ocho, ocho y media, y nosotros ya tenemos tiempo para pasar como pareja, ¿no? Conversar. Conversar, salir a caminar a comer, una cena romántica, una cena informal. Disfrutamos ya también del tiempo de nosotros, ¿no? Ya hemos disfrutado el tiempo con los niños, hemos jugado con ellos, hemos conversado, hemos cenado con ellos. Y después, un tiempo para nosotros, que también es bueno, es relajante, y nos ayuda como pareja a sentirnos bien, ¿no? Sí, nos gustaría ahora compartir con ustedes un verso de la Biblia que nos motiva y nos anima a estar siempre con ese cuidado especial del tiempo. Está en Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que dice, Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso nos gustaría darles esa orientación, ese consejo, de que podamos planificar nuestro tiempo, organizar sistemáticamente todo lo que hacemos durante el día en cada detalle, y así podremos tener un espacio para los hijos y un espacio para las esposas o los esposos, respectivamente. Nuestra prioridad debe ser Dios en primer lugar, y nuestra pareja, y nuestra familia. Cuando nos enfocamos en ver nuestra prioridad, entonces hay tiempo, hay tiempo para pasar en familia, para pasar en pareja. Que Dios nos bendiga y nos ayude a mejorar y nada más. Amigos, los invitamos ahora a que puedan unirse con otros en oración, principalmente enfocando el pedido en la familia. Oremos. Querido Dios, muchas gracias te damos porque podemos acudir a ti en cualquier momento. Te damos gracias por ese regalo que nos dices de tener una familia, de tener un hogar. Y te pedimos que tú puedas seguir siendo siempre el centro de nosotros. Y te pedimos Señor para que podamos dedicar nuestro tiempo a poder establecer prioridades en nuestras vidas. Que podamos separar tiempo para estar contigo en primer lugar, y después también separar un tiempo exclusivo para estar con la familia. Que esa planificación siempre sea intencional, y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Chao. Gracias.